¡Las dos hermanitas! ¡Ay, qué rico! Buscándome. ¿Gustavo? Tienes buen gusto para escoger pseudónimos. Mucho mejor que Maxwell. Me das asco. Sí, no parecía asco lo que sentías cuando estábamos disfrutando en tu cama. ¿Usaste tus dotes de profesional para seducir a mi hermana? ¿Yo? Fue tu hermana quien me quiso. ¿Qué es eso? ¿Sabías que tu hermana me cree delicioso? Dile lo que me decías al oído. Delicioso, delicioso. Sucio, aqueroso. ¿Y mi dinero, Max? ¿Qué me estás diciendo, maldita ebria? Mi dinero. ¿Qué dinero? ¿De qué hablas? ¿Qué dinero? El dinero de mi herencia que tú y Carmina robaron, igual que hicieron con mi padre. Era Lucio el de la moto, ¿no? Tu cómplice de robos. Mandaré a la policía tras de ti, Max. Lo pagarás. ¿Ah, sí? ¿Y qué pruebas tienes contra mí? ¿Vas a decirles qué? ¿Que lo hice con tu hermana para robar tu dinero? Despierta, Nina. Todo mundo sabe que las extranjeras vienen a este país para buscar hombres que lo hagan con ellas. ¿No es así, niña? ¡Qué maldito, Nina! ¡Es un maldito bastardo! Oye, si dices una de esas palabrotas que no me gustan para nada, te voy a romper la cara. Si nos tocas un pelo, vas a ir a la cárcel, Max. Lo juro. Eres un cobarde. Por robo seguido de agresión. ¿Ah, qué dices? No sé nada de ese asalto, Nina. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Quieres ir a mi barco y revisarlo? Bueno, puedes ir, no hay problema. Después se largan, niñas estúpidas. Quiero ver si dices lo mismo con otros 50 en la celda. Averiguaré el modo de probar tus crímenes, Max. Espera para ver. Ven, vámonos. ¿Ah, sí? Tú tendrás que explicarle a la policía tus crímenes. ¿Qué? Eso mismo. Al final de la historia. Es a ti a quien te irá mal, empleadilla, sinvergüenza. ¿De qué estás hablando? No dije nada porque yo no hablo con gentusa, ¿entiendes? Una mujercita, sin gracia, lambiscona. Y puedes llevarte esa cucaracha flaca desabrida contigo, ¿sí? Vámonos. Sí, Nina. No sabes con quién te estás metiendo. No sabes con quién te estás metiendo.